Lente Regional, noticias y opinión. Y la posibilidad de acceder a recursos del OCAD PAS, al igual que otros 170 municipios del país. O sea, el Caquetá tiene un 10% de la población del país que puede acceder a este fondo especial. ¿Qué es el OCAD PAS? El OCAD PAS son recursos de las regalías del petróleo. El 7% de las regalías del petróleo llegan a ese fondo especial que se llama OCAD PAS y esto se logró a través de los acuerdos, conocidos acuerdos con la FARC, acuerdos de La Habana, que llaman. El gobernador de Caquetá, que ha sido inquieto en el primer año, estuvo de presidente del OCAD PAS. Logró aprobar para el departamento muchos proyectos, sobre todo proyectos en el tema de saneamiento ambiental, baterías sanitarias, en fin, muchos proyectos que se lograron aprobar en diferentes municipios. Viendo que este era el espacio propicio en la elaboración del plan de desarrollo, propuso la construcción de 15 grandes puentes. Puentes que se van a hacer en 12 municipios del departamento. O sea, involucran a 12 municipios. Son puentes bien valiosos, bien importantes. Puentes de 230 metros de luz. Hay cuatro puentes de más de 200 metros de luz. Y otros puentes de 120 metros, de 70 metros y los más pequeños de 50. Vamos a felicitar al gobierno departamental por querer introducir este proyecto en el OCAD PAS. Estamos seguros que lo vamos a lograr. El gobernador ha dicho, yo no voy a dar el brazo a torcer. Voy a seguir buscando los recursos para esos 15 puentes, porque son parte del plan de desarrollo del departamento de Caquetá. Estamos hablando de 83 mil millones de pesos y la solución, sobre todo a unas grandes regiones para el tema de movilidad. Ya el gobierno nacional también lo ha dicho, sacar adelante el país, reactivar la economía del país y hacerlo más competitivo depende de que se fortalezcan las vías terciarias. Y cualquier vía, por importante que sea, si llega a un río y no hay cómo cruzarlo, deja de ser una vía con importancia en cualquier lugar del mundo. Entonces, felicitaciones gobernador por ese esfuerzo. En el último OCAD PAS estuvo a punto de poderlo lograr, la aprobación, pero había otros proyectos también muy importantes para Caquetá, con valor de 50 mil millones de pesos, los cuales fueron aprobados para Doncello, para Montañita, para Milán. Los de Doncello involucran también a Puerto Rico y a San Vicente. Entonces, también hay que darle la mano a los alcaldes para que los alcaldes salgan con sus iniciativas, pero estamos seguros que este de los puentes es el proyecto bandera de este gobierno y tenemos que lograrlo. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.